y el CEPAC presentó ya la plataforma que se llama Candidatas y Candidatos, Conócelos. Vamos a ver de qué se trata. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presentó el sistema Candidatos y Candidatas, Conócelos. Que servirá para que las y los potosinos puedan informarse acerca de los aspirantes a los cargos de presidencia municipal y diputación por mayoría relativa y representación proporcional. La información que contendrá será grado máximo de estudios, teoría profesional, trayectoria laboral, motivos para ocupar el cargo, propuestas principales y si se identifican con alguno de los grupos vulnerables en la entidad. Bueno, el sistema Conócelos, como ya más o menos lo habíamos platicado previamente, es nuevo. Es inédito en San Luis Potosí. Es un sistema que se diseña a partir de una modificación al Reglamento de Elecciones en 2022. Y en ese sentido, pues es la primera ocasión que lo implementamos acá en San Luis Potosí. Hay que decir que el sistema es un desarrollo propio de CEPAC, a diferencia, por ejemplo, del PREP. Y este sistema, déjenme decirlo así, pues lo que busca es que maximizar la transparencia respecto de los perfiles de las y los candidatos, poner a disposición de las personas del electorado los perfiles de sus candidatos, candidatas y, por supuesto, en ese sentido, favorecer un voto informado y razonado. Es importante señalar que la información capturada corresponderá tanto a candidaturas postuladas por partidos políticos como candidaturas independientes. Entonces, recordar que todavía no tenemos candidatas y candidatos. Eso va a suceder a partir del día de hoy. Más tarde, conforme a los comités municipales, las condiciones distritales y, en el caso de CEPAC, o el Consejo General, lo que tiene que ver con las listas de diputaciones de RP. Entonces, la obligación es para todas las candidaturas. Ahora, ¿cuáles son las candidaturas de las que van a poder consultar ustedes? La desinformación, únicamente, en el caso de la elección de ayuntamientos, personas que son candidatas a presidencias municipales. En el caso de diputaciones, ahí serían por ambos principios y va a ser tanto las candidaturas propietarias como las suplentes. La obligación de capturar la información, de colocar la información en ese sistema, es de los partidos políticos y de las candidaturas. Eso es importante que lo sepan. También es importante que sepan que el reglamento de elecciones, el lineamiento que es el anexo 24.2, sí establece que, en caso de que los partidos políticos, al término de las campañas, no cumplan con esta obligación, el CEPAC podrá iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes. Entonces, digamos, esa es la regulación y esas son las obligaciones de cada parte. Antes de los San Luis Potosí, Cristófero Galván.